Las personas mayores de 15 años interesadas en continuar con sus estudios tienen la opción de hacerlo en el CINDEA, que se enfoca en la educación para adultos. Los CINDEA San Francisco, Colegio Técnico Profesional San Cidro y 12 de Marzo ofrecen horarios en la mañana, tarde y noche. Son cupos limitados. Nosotros somos un CINDEA, abarcamos población mayor a los 15 años y sin límite de edad. Hemos graduado personas de 50, 60, 70 años. Por ende, hacemos una invitación a todas esas personas que en algún momento no tuvieron la oportunidad de estudiar, de estudiar con nosotros. Somos la mejor opción de educación para adultos, ya que ofrecemos un plan muy flexible con respecto a lo que es la oferta modular. Es una oferta modular y estamos en matrícula a partir de hoy a las 5 de la tarde, mañana y probablemente hasta el día martes de la otra semana. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si estoy interesado? Bueno, asistir directamente a nuestras oficinas, ahí nosotros les vamos a dar atención y les vamos a decir cuáles son los requisitos según las necesidades de cada estudiante. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, por lo general se pide la fotocopia de la cédula y un historial de notas, si ya esa persona ha sido estudiante activa en otro colegio y si es de nuevo ingreso sería la fotocopia de la cédula y el original y la fotocopia del certificado de diploma. Bueno, el diploma como tal. ¿En horario solo de noche? Nosotros tenemos horario diurno en el día, bueno, con horario de la mañana, tarde y noche. Lo único es que el CINDEA es una institución bastante grande que está dividida en satélites, el de la 12 de marzo es únicamente nocturno, el que está en la Escuela San Francisco ofrece horario diurno y en el Colegio Técnico es nocturno también. Para información pueden llamar al 2770-4120 o 2770-4220. Entonces se puede sacar el bachillerato, el bloque completo dura cuatro años, el tercer ciclo dura solo dos. A diferencia de un colegio convencional, nosotros ofrecemos una oferta que el tercer ciclo se gana en dos años. Solo en el nivel A y B ya certifica lo que es la educación básica. Entonces eso es lo que nosotros ofrecemos. Aparte también hay lista de cursos, cursos emergentes, barismo, coctelería principalmente. Ese es el más fuerte. ¿Tienen alguna página en Facebook, algún teléfono, algún contacto Jeffrey, donde la gente también pueda consultar sin necesidad de ir hasta allá? Claro que sí. En Facebook aparecemos como CINDEA San Francisco y el número de teléfono es 2770-4120. En el CINDEA se ofrece un ambiente tranquilo según el ritmo de aprendizaje, una malla curricular diseñada para la educación adulta desde primaria, cursos libres, un plan de estudios en donde el tercer ciclo se obtiene en dos años. Bueno, en el satélite de la 12 de marzo, el año pasado, eran más de 300 personas. A nivel de institución en completo, pues podríamos llegar a 800 o más. Somos una institución bastante grande que opera desde el 2005, ya tenemos cierta experiencia en esto y hemos graduado muchas, pero muchas personas. Para muchos que no conocen, es un sistema también de educación del Ministerio de Educación Pública. Correcto. Nosotros somos parte del Ministerio de Educación Pública, inició como un plan piloto, y ya estamos desde el 2005 aquí, completamente avalado y regulado por el Ministerio de Educación. ¿Lo único que tiene un costo son los cursos o eso también es gratis? No, es completamente gratuito. ¿Todo el proceso? Todo el proceso es completamente gratuito. Así que si cumple con los requisitos, esta es una oportunidad.